Un paso subterráneo, por debajo del aeropuerto de la ciudad de Macas, ronda la mente del alcalde del Cantón Morona. Obra que sería así, visto desde la calle Sucre hasta la calle Eliseo Mancheno, colindante con el EQ911. Una obra que el municipio del Cantón Morona piensa construir, pero antes está poniendo a consideración de la ciudadanía para recibir sus criterios, toda vez que no se va a sacar el aeropuerto del centro de la ciudad. La obra técnicamente se lo llama paso deprimido, según informó el arquitecto Francisco Torres, director de planificación del municipio. El estudio de factibilidad está generado a través de crear un paso directo que conecte la calle Sucre, en la parte oriental de la ciudad, con la calle Eliseo Mancheno, en la parte occidental, es decir, frente al EQ911. Entonces va a ser una vía directa de paso, tanto peatonal como vehicular, que va a lo mejor a mejorar la conectividad entre estos dos sectores que por años han sido relegados por la presencia del aeropuerto. Es un paso subterráneo que va a suplir esta necesidad. El aeropuerto seguirá manteniendo su pista de aterrizaje, seguirá manteniendo su área de, hablemos de protección, de amortiguamiento, no sé cómo lo llame la DAG, su área de seguridad. Por lo tanto, nuestro propósito es más bien no entorpecer todo este régimen que maneja la Dirección de Aviación Civil, sino más bien nosotros someternos a las condiciones que ellos nos deberán otorgar y manejar todo mediante un paso a desnivel subterráneo. Por ahora, se está socializando el diseño. Como muestra este video, expresó... El equipo de comunicación de esta municipalidad puso a consideración de la ciudadanía un proyecto de factibilidad para la construcción de este paso que va a unir los dos lados, occidental y oriental, de la ciudad de Macas, que están atravesados por el aeropuerto. Obviamente, estamos en este momento no dedicados ya a realizar el proyecto, sino estamos gestionando y valorando la opinión ciudadana respecto a la posible intervención con este proyecto. Es decir, queremos saber por parte de la ciudadanía todos los inconvenientes que podrían suscitarse de pronto valorar su aceptación, toda vez de que este es un proyecto que va a ser de mucha importancia para la ciudad. Por lo tanto, queremos dar otro toque a la administración respecto a lo que ya se ha venido hablando en años anteriores, de una posible reubicación del aeropuerto. Esto fue una propuesta que al inicio de la administración lo habíamos planteado. Asimismo, consultar a la ciudadanía la factibilidad de esta reubicación. Luego de ello, a través de los estudios que se hicieron, a través de todo este proceso, se tomó la decisión de no reubicar el aeropuerto, toda vez de que era un inconveniente que iba más bien a generar conflictos, iba esto a generar a lo mejor la erogación de recursos económicos mucho más onerosos que el mismo mantenimiento. Esto fue tomado esta decisión y por lo tanto el aeropuerto se queda en la ciudad de Macas. Se trata más bien de darle esa, o potenciar este aeropuerto a través ya de la incorporación de frecuencias aéreas que vayan a servir a las principales ciudades del país. Por lo tanto, esta es otra alternativa que estamos brindando a la ciudadanía, valorar la opinión ciudadana para que ellos sean también los artífices de este proyecto. El proyecto en sí, al momento, este departamento de planificación ha elaborado el estudio de factibilidad. Obviamente, para conseguir ya el estudio definitivo, usted sabe que son procesos más detallados en donde intervienen ya especialistas de otro nivel que prácticamente están involucrados en todo este proceso. Es decir, tenemos que contratar a una consultoría especializada que nos va a brindar toda la seguridad de que este proyecto sea viable. Tomemos en cuenta que la Dirección de Aviación Civil emite sus propias reglamentaciones. Ellos también manejan en sí toda la seguridad aeroportuaria, todos estos principios que a lo mejor tenemos que tomarlos en cuenta para poder aplicar en este proyecto. El alcalde tiene la firme decisión de impulsar este proyecto, añadió el funcionario. El señor alcalde ha tomado la firme decisión de iniciar con este proyecto. Es por ello que, gracias a la coyuntura con el gobierno nacional, ya han iniciado los primeros acercamientos con estamentos públicos, es decir, involucrar a todos los entes gubernamentales que manejan este proyecto. Por lo tanto, hablemos Ministerio de Obras Públicas, hablemos Agencia de Tránsito, porque todo esto conlleva a generar acuerdos interinstitucionales, la misma DAC, y por lo tanto, a través de ellos, generar la necesidad de conseguir recursos gubernamentales para dar viabilidad a este proyecto. Sabemos que Macas lo necesita, no estamos queriendo inventarnos en absoluto nada o querer gastar el dinero en cosas superficiales. Esto es un proyecto que va a beneficiar a la ciudad, no es a lo mejor a un barrio o a un sector, es a la ciudad. Sabemos muy bien todo el conflicto que se ha generado en tener que ir a dar la vuelta por el redondel de los Macabeos, al norte por el redondel que va más allá del Colegio Nacional Macas, y por ende, lo que hemos querido es centralizar un paso y que también sea este paso una arteria que va a conectar nuestra ciudad también de forma directa con lo que se prevé hacer en el Quílamo a través de proyectos turísticos, proyectos que van también relacionados con turismo religioso, que obviamente está Macas arraigada a estos procesos y por lo tanto es factible que nosotros tomemos en consideración este proyecto como municipalidad. Obviamente, tomando en cuenta a la opinión ciudadana y a por qué también lanzar este proyecto a redes, también conforma toda esta necesidad de proceder con tareas de socialización, que muchas veces, a veces están siendo determinadas en todos los aspectos y que a veces la parte política ha tomado como cierta norma el hecho de que si no está socializado, no vale. Es por eso que queremos de antemano llegar a la ciudadanía con toda esta información, de manera que se sientan también informados y sobre todo puedan a través de esto tomar sus decisiones. Obviamente, aquí deberá prevalecer el bien común sobre el bien particular. Queremos que la gente también sea parte y pueda ser lo suficientemente consciente para tomar sus decisiones. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago.